Hemos concluido este Consejo de Seguridad en el que tanto la gobernadora encargada como el alcalde de Cúcuta y otros alcaldes que nos acompañan en esta conferencia de prensa con los mandos regionales y con los mandos nacionales de fuerzas militares y de policía nacional e igualmente otras autoridades como el director seccional de fiscalía o el procurador regional o director de migración o de la unidad nacional de protección. Revisamos toda la situación no sólo de Cúcuta y su área metropolitana sino también del departamento. Escuchamos inquietudes particularmente de los alcaldes sobre dos temas que son recurrentes en el país y sobre los que desde el gobierno nacional con las alcaldías, con los alcaldes tenemos que desarrollar acciones realmente urgentes relacionadas con la privación de libertad en la detención provisional de personas en estaciones de policía que es tan recurrente acá como en muchos otros municipios del país y sobre lo que es necesario desarrollar una acción pronta para poder solucionar este problema. Y otra situación generalizada expuesta por muchos alcaldes tenía que ver con la necesidad de medios tecnológicos como las cámaras de vigilancia para contribuir a la seguridad que también tendría que verse reforzada mediante el incremento de especialmente miembros de la policía nacional en algunos de los municipios y en área rural del municipio de Cúcuta plantearon igualmente los problemas asociados al tránsito, a la migración, a la permanencia o también a la migración pendular que se da la necesidad igualmente de fortalecer las capacidades de respuesta del gobierno fortalecer las capacidades de respuesta del gobierno para la atención también social de esta población que se encuentra en Cúcuta particularmente pero también en su área metropolitana y que viene también en busca de servicios de salud por ejemplo en lo que es necesario que igualmente se pueda proveer la atención a estas personas dos temas adicionales uno que está vinculado con el narcotráfico hemos dicho desde el gobierno nacional de manera reiterada que en el centro de todas las violencias se encuentra el narcotráfico que luchar contra el narcotráfico es también debilitar a las organizaciones armadas y legales que se nutren de él que se financian y que se enriquecen con esa actividad ilícita de acuerdo con las cifras presentadas en el consejo de seguridad son más de 300 toneladas de cocaína que se producen en este departamento más de la quinta parte de la producción nacional y ha habido una incautación de cerca de 15 toneladas en este periodo frente a estas cifras y el propósito del gobierno nacional las instrucciones del presidente de la república en cuanto a incrementar sustancialmente la incautación de cocaína revisamos ese tema en Cúcuta, su área metropolitana y también en el departamento y se reiteraron tanto por los por el comandante general de las fuerzas militares como por el director general de la policía y por mí a los mandos regionales la necesidad de incrementar de acuerdo con esa instrucción presidencial también de incrementar la incautación de cocaína pero también de insumos hay que afectar desde la producción desde la distribución desde la exportación y también desde el rendimiento económico que esta actividad ilícita produce a las organizaciones y vinculado a este tema del narcotráfico revisamos un asunto que es de preocupación para muchos sectores en la ciudadanía de norte de Santander que tiene que ver con las acciones y los propósitos expansivos del clan del golfo hemos recibido información de una de un fortalecimiento de esa organización en Cúcuta en el área metropolitana y el propósito de ese grupo delictivo de expandirse también en el departamento por ejemplo logrando ingresar a toda la región del catatumbo y sobre esto he pedido explícitamente tanto a los comandantes de policía como también del ejército que redoblen sus actividades para impedir que esta organización logre consolidarse en esta región del país que si se encuentra acá precisamente es porque pretende tomar el control también del negocio del narcotráfico que viene es a desarrollar sus actividades productivas ilícitas y que como también se ha expresado tanto por los comandantes y por el director general de la policía como por el gobierno nacional de manera muy repetida el cese al fuego bilateral no significa permisión para el desarrollo de actividades ilícitas es decir que la suspensión de operaciones ofensivas que es a lo único que se refiere los decretos de cese bilateral al fuego no impiden que la fuerza pública cumpla con su deber constitucional de protección de seguridad de represión del delito y que en esa medida es necesario que frente a actividades de narcotráfico de extorsión de los homicidios que igualmente se cometen alrededor de este tema del narcotráfico y los homicidios en general haya una acción tan contundente de la fuerza pública porque en algunos espacios se ha venido planteando que el cese al fuego tiene de manos amarradas a la fuerza pública y eso no es real insisto el cese al fuego sólo dispone los decretos la suspensión de operaciones ofensivas es decir la búsqueda de la confrontación armada con la organización ilegal pero no la represión de los delitos que estas organizaciones están cometiendo por lo tanto particularmente respecto del narcotráfico y de las actividades del clan del golfo y también de las disidencias que de acuerdo con lo que revisamos también en la mañana de hoy de las alertas tempranas de la defensoría del pueblo previene sobre el fortalecimiento de las disidencias de las FARC y el fortalecimiento y expansión de las autodefensas gaitanistas de Colombia del clan del golfo que se desarrolle entonces por parte de la fuerza pública una acción muy contundente para reprimir estas manifestaciones delictivas y contribuya de esa manera a generar tranquilidad en la población finalmente se examinaron por incrementos de homicidios en algunos municipios en otros ha disminuido pero respecto de los homicidios con el director seccional de fiscalías las motivaciones las causas que están alrededor de estos homicidios y como de manera preponderante giran también a disputas por territorios en el negocio del microtráfico o también por esta por estas acciones de establecimiento de expansión de fortalecimiento que implica choque entre organizaciones armadas ilegales y de ahí algunos de los homicidios que se han presentado en estos tiempos en los últimos meses en esta región sobre lo cual también el director de fiscalías presentó las cifras de esclarecimiento en lo que insistía insistíamos no sólo debe ser del esclarecimiento de los autores materiales sino de los determinadores como un elemento como un aporte que va a contribuir a las garantías de no repetición vinculando persiguiendo sancionando a quienes están detrás de estos homicidios que se producen estas fueron pues las consideraciones los planteamientos las propuestas y las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Seguridad del día de hoy muchas gracias